Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Fiesta de San Marcos Evangelista Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Vengan, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Aleluya. Igno Con el gozo pascual, el sol de nuevo brilla, cuando ven los apóstoles que Jesús resucita. En la carne de Cristo ven claras las heridas, y paladinamente que está vivo predican. Cristo, Rey Clementísimo, nuestras almas habita, para que te celebremos por siempre en nuestra vida. Sé, Jesús, de las almas, la pascual alegría, que en gracia renacidos, tu triunfo nos anima. A ti, Jesús, la gloria, que la muerte vencida, abres por los apóstoles nuevas sendas de vida. Amén. Salmo 62 Antífona Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores, y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agustada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores, y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Cántico de Daniel Antífona Antífona Amén. 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 por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchos alabarán su inteligencia. Su fama vivirá por generaciones. Aleluya. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hermanos, les quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué. El que mandaron, el mismo en que se mantienen firmes todavía, y por el que están en camino de salvación. En primer lugar, les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Responsorio breve. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. Y las maravillas que realizó. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. La gracia de Cristo ha constituido a unos evangelistas y a otros doctores, y los ha enviado al pueblo creyente como ministros de la fe. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Cristo ha constituido a unos evangelistas y a otros doctores, y los ha enviado al pueblo creyente como ministros de la fe. Aleluya. Preces. Glorifiquemos a Cristo, luz del mundo, por el Evangelio, y poniendo en sus manos nuestras vidas, digámosle. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que has mostrado familiarmente tu divinidad en medio de los hombres, no dejes de resplandecer hoy en tu iglesia con los múltiples signos de tu gloria. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que te acercas a nosotros por las palabras vivas de los evangelistas, danos durante este día el gozo de tu presencia. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que por la cruz y la resurrección has manifestado la soberanía del amor del Padre, acoge el trabajo y el dolor de los hombres y transfórmalos en ofrenda de salvación. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Tú que en la naciente iglesia acogiste a Marcos como evangelizador y evangelista. Haz que nosotros seamos hoy con nuestras palabras y ejemplos testigos del Evangelio. Guía, Señor, a tu iglesia con la fuerza del Evangelio. Gracias por ver el video. Digamos llenos de confianza la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.